Hay que frenar este ciclo de violencia. El maltrato a niños, niñas y adolescentes debe ser denunciado ante las autoridades. La denuncia puede ser anónima. Lo importante es informar la ubicación del niño, niña o adolescente en riesgo. Línea de emergencia 123. Línea de orientación psicológica de la Secretaría de Salud 106. Si usted denuncia, puede estar salvando la vida de un niño.